Sí, el que está ahí con el cartelito. Ah, no, le metí agua cerca de la cosa. Le acaban de traer la heladera para helados. Que bien. Y le cortamos unas maderas para ponerlas de pie. Claro. No, boludelo, que te estoy contando, no te interesa en lo más mínimo. Pero, bueno, la cuestión es esa. Teníamos que conseguir una madera que tuviera el mismo tamaño del pie de la entrada del lugar. Y le traje una, no le servía, le traje otra. No le servía, me eché las pelotas, busqué una más gruesa, le digo, no, ya está. Se puso a cortar, no la podía cortar. Lo terminé ayudando a cortarla, le dije, enjaboná el cerrucho, hermano. Claro. O si no te ves un lugar acá, una cuadra inmedia, que no te va a pagar. No, no, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya fue, ya está cortada. Bueno, viene ahí. Sí, pero... Así de verdad es la madera que necesitaba. Re alto el pie. Porque a vos vos tenés más chiquitos. Acá tenés un pie más chiquito. Bueno, no vendés golosinas. No. Atendés a gente engolosinada. Que... 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 Muy bien. Fue una deducción. Sí. Sí.